Tu horóscopo personal de hoy miércoles, recuerda seguirme en Youtube, José Canalda Todos los días está tu horóscopo personal, recuerda en Youtube, José Canalda Suscríbete y todos los días tendrá tu horóscopo Aries, el amor cobra fuerza en tu vida, despertarás la pasión en tu pareja Y te convertirás, aunque te asombre, en la pareja perfecta Asuntos relacionados con el amor, con el dinero, se enfatizan por el día de hoy Recuérdalo bien, pon al día tus cuentas personales y oriéntate correctamente en cómo debes de invertir tu dinero Cuídate en el amor, que te quieren traicionar Y tus números de suerte son el 7, el 77 y el 32 Tauro, irás más allá de las apariencias, buscando la verdad Y estarás transparente, infundiendo confianza en aquello que se acerquen en busca de consejo Tus palabras derraman luz, esperanzas y sabiduría en la vida de los demás Hoy, todo cambiará a tu favor Cuídate, cuídate con todas las personas que te rodean, que te quieren engañar Tus números de suerte son el 33, el 13 y el 4 Géminis, estarás cargada hoy de mucha energía Lo que te va a llevar a envolverte y desarrollar planes de trabajo Mantén una actitud flexible ante las sugerencias de los demás Especialmente de tus superiores Los viajes se encuentran bien aspectados para ti Aprovecha el momento, aprovecha el día de hoy Llámalo, búscalo Y tus números de suerte son el 27, el 32 y el 26 Cáncer, las estrellas te guían a la estabilidad profesional y personal Nunca has estado más sabia y mejor orientada que ahora Tu tendencia a ilusionarte y a fantasear te ha llevado a grandes frustraciones Pero ahora, estás más a tono con la realidad actual Cuídate en tus estudios y cuida tu salud Tus números de suerte son el 22, el 34 y el 51 Leo, las locuras cometidas te han dejado valiosas lecciones Te abres a nuevos amores y nuevos trabajos Seguir insistiendo en viejos amores es perder tu valioso tiempo Ya no te interese tanto por lo material Como lo divino, como lo eterno Un amigo será tu maestro en el sendero de la luz Cuídate en el amor Tus números de suerte son el 8, el 30 y el 21 Virgo, la verdad que tanto buscas Está en tu corazón, en el amor La gente de Virgo estará positiva y pondrán su vida romántica en claro Si ya son felices en la unión que llevan Tendrán una segunda luna de miel Haz contacto con tu propio yo interior Y te vas a atrever a todo en el amor Cuídate que te quieren engañar Tus números de suerte son el 36, el 39 y el 47 Libra, bájate de la nube en la que te has trepado Y pon tus pies firmes sobre la tierra Es momento de ahorrar Ya que el dinero que llegue a tu vida Es dinero que fácilmente se va Aprovecha esas rachas de buena suerte Que te han llegado Y asegura tu futuro Deja la timidez en el amor Llámalo, búscalo Y tus números de suerte son el 31, el 29 y el 45 Escorpión Buscarás la perfección Hoy en todo Todo lo que sea planificar Organizar Y estructurar Se exalta Préstale mayor atención A todo aquello que esté directamente relacionado Con tu trabajo Con tu estudio Con tu amor Nada se te va a escapar Ahora Leerás En la mente Y el corazón de otros Todo lo que ocurre Y tus números de suerte son El 33, el 9 y el 77 Sagitario Ahora Te levantas De tus propias cenizas Y te encumbras Como nunca antes La prueba Acabó Y la lección Ya está aprendida Hay buenos aspectos En lo económico En el amor En los estudios Pero tú Sigue enviando bendiciones A quien te traicionó Acepta el cambio Porque en el mismo Estará Tu buena suerte Lo que dejaste Ya olvídalo Y tus números de suerte Son el 4 El 32 Y el 16 Capricornio Lo que más deseas Hogar Una pareja Compatible O familia feliz Será Una promesa Cumplida Por fin Te restableces En el amor En lo económico En los estudios Dios Está contigo Llevarás a cabo Resoluciones Y la vas a cumplir Surgen oportunidades Para ganar dinero Cuídate En el amor Que te quieren traicionar Tus números de suerte Son el 10 El 5 Y el 49 Acuario Tu vida social Se exalta Y toda unión sentimental Se fortalece Como nunca antes Cultiva La armonía En ti Y en todo Lo que realices Ejerce dominio Sobre tu vida Una persona Se reduce Con sus palabras Románticas Y otra Te va a ayudar Sentimentalmente Y en tus estudios Hoy Trata De dejar la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte Son el 20 El 4 Y el 37 Pisces Liberas Tus pensamientos Y te pones En contacto Directo Con el ser Que habita En tu interior Tu intuición Se acentúa A la vez Que te sientes Inspirada A buscar En todo Lo relacionado Con tu mundo Espiritual Hoy Ponte sexy Coqueta Y seductora Tu espíritu Se eleva Junto A la energía Cósmica Que te rodea Y tus números De suerte Son el 11 El 5 Y el 14 Escucha Tu horóscopo Personal Todos los días En YouTube José Canalda Suscríbete Y hasta mañana Si Dios quiere Con tu Y Zas S Y Y Y Y Y Y C Y